El 27 de septiembre de abril 1973. Inovitablemente, la humanidad, en vez de marchar por un camino evolutivo, muy al contrario, ha venido involucionando. Las gentes de la primera raza fueron realmente sublíneas. Es bueno saber que la primera raza existió en el Continente Polar del Norte, que es el primero en aparecer durante la ronda actual y el último en desaparecer. Está siempre iluminado tal continente por la estrella polar, que ha puesto en él mismo su mirada. Esas gentes de la primera raza fueron andrógenas. Criaturas protoplasmáticas, cuerpos gelatinosos. No poseían una estatura fija como la que tenemos actualmente. Podían asumir aspectos gigantescos, como también podían empequeñecer su figura, hasta reducirla al punto matemático. Así pues, las gentes de la primera raza podrían, como ya dije, un cuerpo protoplasmático, gelatinoso. Eran cuerpos semimateriales, semifísicos. El protoplasma de Heckel, esa pizca de sal heckeliana, de la cual viniera a desarrollarse todas las razas existentes en el mundo, indivisiblemente, extraprendido por la raza protoplasmática. Heckel impició, así como Darwin, de que las razas humanas venían del protoplasma. No llegaron al meollo de la cuestión. La humanidad ciertamente viene del protoplasma, pero no en la forma heckeliana o darwinista. Pensemos en una raza protoplasmática, y entonces hemos llegado a la raíz de la cuestión. Podría, inclusive, objetárseme diciendo, ¿y de dónde surgió esa famosa raza? La respuesta sería, de las dimensiones superiores de la naturaleza y de cosmos. Esto es, que antes de que apareciera la raza protoplasmática sobre la faz de la Tierra, pasó por interesantes evoluciones y transformaciones en las diversas dimensiones de la naturaleza. Recordemos que el mundo no solamente tiene tres dimensiones, existe también una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima. Así pues, antes de que apareciera la raza protoplasmática como tal sobre la faz de la Tierra, pasó por interesantes transformaciones y evoluciones, dentro de las dimensiones, dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza. Al fin, asumió forma y apareció, pues, como agrupación humana en el continente polar. El continente polar no estaba situado donde ahora está situado. Estaba ciertamente ubicado en la región ecuatoria. Y es que la Tierra, además del movimiento de rotación, traslación, balanceo, habitación, tiene otro, que es el de desviación de los polos o retrogradación. Los polos se van desviando poco a poco hacia la línea ecuatoriana, y el ecuador se desvía a su vez hacia los polos. De manera pues, en aquella edad, el continente polar estaba ubicado en la región ecuatoria. Incuestionablemente, la raza oculta, hace de pasar justo a las transformaciones y evoluciones que vinieron a eliminar de una forma completa en el citado continente. Surgió, pues, el germen original, primitivo, elemental. Tal germen yacía entre el caos. Más conforme pasaron los siglos en la eternidad, dicho germen ingresando en procesos de manifestación cósmica, evolucionó, se transformó, se transformó, etc. Hasta venir a tomar la forma, pues, de raza viviente en el casquete polar del Norte. Marchar paralela a esa evolución humana con la evolución planetaria. Sabemos muy bien que nuestro mundo, tierra, surgió entre el caos. Y es obvio que en ese mundo, tierra, germen también iniciosos procesos evolutivos. Me refiero al género humano. La raza está puerto plasmática, era una raza semi-estérica, semi-física. No necesitaba caminar fuertesamente, podía flotar libremente en la atmósfera circundante. Aunque parezca increíble, fue esa raza de color negro. Si decimos que la primera raza que hubo en el mundo fue negra, estoy seguro que muchos se asomparan, sobre todo aquellos que tengan prejuicios raciales, pero así fue. El proceso de reproducción se realizaba entonces mediante el acto sexual principal. Es un proceso semejante al de la división de las células. Ya sabemos que en determinado momento, el núcleo de cualquier célula se divide en dos. Cada y cada parte especializa para sí mismo la cantidad de citoplasmas necesario a fin de organizarse en forma de nueva célula. Es mediante ese proceso de división celular como se va gestando la criatura dentro del vientre materno. Así, en determinado momento, el organismo parremal, le dijéramos, el organismo astrógeno, se dividía como la célula en dos. Ese sistema de reproducción, el vátano que se desprendía, seguía alimentándose del Padre Mario, en la forma de cualquier magnífico. Sin embargo, aquellos de los seres humanos, incuestionablemente, habían trascendido al estado animal. Los seres humanos, eran hombres en el más elevado sentido de las palabras. Bodhisattvas de los lípícaros, es decir, de los antiguos píteris o criaturas divinales. Bodhisattvas de los dioses antiguos. Bodhisattvas de los dioses antiguos. Bodhisattvas de seres que habían vivido en el pasado. Bodhisattvas de los dioses antiguos y fotografías internos. las criaturas de comunidades indígenas mediante el acto principal semejancia de la división celular, quienes asistían realmente se posterraban en tierra hablando a la Madre Divina y al Padre que está en secreto, fuera pues todo el nacimiento celebrado religiosamente. ¿Qué pasó el acto sexual principal que hoy ya nos vemos acá? Es verdad, veo que continuó existiendo en las células vivas, y si no fuera por ese acto sexual principal, la gestación de las criaturas hoy en día sería imposible. Aportunadamente las células se dividen en dos, y mediante el proceso de multiplicación celular crecen los organismos. Así pues, eso ha quedado en la sangre. Interesante resulta la civilización de la primera raza. Tenían ciudades enormes. No eran materias puramente físico-químicas en el sentido en que nosotros lo entendemos. más bien edificaban con materia científica semi-etérica. Tendros maestruados estraujados. Por aquella que se conoció una auténtica razonería oculta, muy semejante a aquella que fundó el conde del cargoliotto en París y en Londres. En vez de un PM, había dos PM. y barro era un barro y barro era la otra. Podría decir que cómo se diran hermanos, se dirán adrojanos. Pero sencillamente que aquellos que sabían poner a flote la parte masculina o femenina, según en las circunstancias. El B masculino ponía aflo en su parte masculina, con todo un material digamos psíquico, biológico, etc. Y en otro polo, su antítesis negativo o femenino ponía aflo en su parte femenina, subvergiendo la masculina en el fondo de su continencia. Podrían hacerse tales cambios psíquicos, biológicos, debido al tipo de materia existente. No era una materia inerte como la que tenemos ahora a Honduras, sino elástica, plástica, psíquica, espiritual. Era otro tipo pues de materia y toda la Tierra era, dijéramos, protoplasmática. De un bellísimo color azul intenso. Las montañas se hacían transparentes como el cristal. Eran preciosísimas. En la humanidad divina vivían en estado paradisiaco, más allá del bien y del mal. En los templos de aquella masonería primutiva se trabajaban para hacer fecunda la materia caótica, a fin de que la cristal se manifestaba en forma intensiva. En la planta baja del templo, alrededor del ara, los antrógenos divinos asistían a la latitud. El guardián, como siempre, estaba a la puerta con su espada de su familia. Trabajo y tres tipos de fuerzas, representadas por los polos masculino, femenino y por el codo de andrógenos de la planta baja, neutra. Y se manipulaban a esos puestos extraordinarios del Universo para alguien de la Vida Universal. En determinados momentos de la liturgia había cambios de los oficiales. Les veo uno, por ejemplo, en determinado momento, en determinado momento intercalaban sus lugares, cambiaban de sitio. Era extraordinaria, después aquel movimiento rítmico al compadro de los ritos. Insideralmente se usaba muchísimo de la Iglesia. En determinado momento. En el campo de la Vida Universal, en el campo de la Vida Universal, en el campo de la Vida Universal, etc. Se traslaboraba realmente cooperando con la Vida Universal. En una relación ritual, es decir, recordar que en los antiguos tiempos los rituales eran negros, hay que saber entender lo que eso significa. La Vida entonces venía en proceso de descenso desde lo espiritual hacia lo material. Por tal motivo, la simbología estaba de acuerdo con ese proceso de la Vida. En donde se usaba, por ejemplo, el gas invertido, la ventana fue al revés, con la cabeza hacia abajo y las dos puntos hacia arriba, todos estos, todas van a invertir. Y díganse, más de negro, hoy en día sí funcionía más de negro, pero en aquella época con eso se quería simbolizar el descenso del Espíritu hacia la materia. Venía donde él bajó, y había que simbolizar tal movimiento en alguna forma. Los viajes, meramente simbólicos de nuestra mazonería actual, eran por aquella época gigantecos. Se hacían sus viajes alrededor de todo el planeta Tierra, honrando para su enorme solemnidad. Todo era felicidad. No existía el dolor. Estábamos más allá del bien y del mal. En las épocas de luna y llena se celebraban especialmente los grandes ritos cósmicos. Pasaban los dos hijos tras el alma en un estado de felicidad inconcebible. Fue necesario después. un gran cambio. Sucedido que la evolución, o digo, los procesos de descenso, se precipitaban. Aquellos cuerpos meramente gelatinosos se volvieron más bien graciados. Aparece entonces la gente Ipermórea, la segunda raza. Esos Ipermóreos estaban situados alrededor del casquete polar del Norte. Que �eng校, y se separaban.�에 Thatlivonuse montaño efe,ếpassung. La tierra de los Ipermóreos formaban una verdadera freiatura alrededor del continente molar. incluía todo ese norte de Europa, de Silvina, de Inglaterra, Escocia. Todas esas tierras norte de Bretaña, en fin, que hoy en día forman, todavía existen aunque no en su totalidad. En esa tierra de los hipergurios vivió una humanidad con cuerpos ya, malvien, gaseosos, no meramente protoplasmáticos, un poquito más densos que el protoplasma. Todavía flotaban las motos, es una raza que podemos decir que se reproducía mediante el sistema de brotación. Sabinemos cómo se reproducen los corales, veamos cómo se reproducen algunas plantas por medio de brotes. Un brote puede servir de base para una nueva planta. Así, ante aquellos organismos, el sistema de reproducción es ya una especie de exudación o brote, que en determinado instante se desprendía del párrafo. Era más bien obiforme, y al abrirse, salía de allí una nueva criatura. El sistema de reproducción o brote, desapareció como re-desapareció el sistema principal. Pero, y es lo interesante, hay todavía siempre remanentes en el organismo humano, en el organismo humano, en el organismo de la y en el organismo humano. Hay distintos procesos de brotación que los vemos en nuestro cuerpo. Brotar, por ejemplo, durante el crecimiento, las uñas, el cabello, todo eso es brotación. Brotar, etc. Realmente, la raza hiper-mooíem…. Brotar, caliente su civilización y sus culturas, Sin embargo, no todo fue perfeccionado entre los hiperbóricos. Hubieron un fracaso, sobre todo al final de aquella raza, hubieron hombres acuáticos terribles y perversos, como lo dice la Maestra Blavatsky. Aparecieron criaturas, digamos, con apariencias monstruosas y productos de involución. Criaturas hubo, por ejemplo, aunque parezca increíble, que vivían entre los aguas, que tenías un par de alas para volar, que vivías, como dice la Maestra Blavatsky, muy semejantes a los de las majas del macho cabrillo, etc. O criaturas con dos cabezas. Se vieron también en las áreas animales extraños, aves, por ejemplo, con acuáticas, aguantillas, con dos cabezas. Y muchas de nuestras ciudades de diferente tipo, pero eso fue especialmente al final del período hiperbórico. Durante la civilización hiperbórica hubieron culturas extraordinarias, bosques profundos. La humanidad en aquella época, pues, tenía los poderes de la clariviriencia completamente desarrollados y de la claria audiencia. Se podía percibir todas las dimensiones de la naturaleza y después. Cuando alguien se internaba, por ejemplo, en un bosque, no veía meramente árboles, como hoy en día, sino gigantes que levantaban sus brazos, que gritaban, que clamaban, etc. Y es que las gentes percibían a los elementales vegetales. Más bien el árbol meramente físico, las cosas puramente químico-físicas, no eran percibidas. Si alguien, repito, atravesaba por entre unas herpes espesas, veía la vida elemental. Si pasaba cerca de grandes rocas, podía ver a los elementales de la roca, los elementales funerales, a los novos y pigmeos transitados por los viejos antigenistas médicos. La humanidad, la humanidad, fue ya copia de un pelucho de carne y hueso. No quiero decirles a ustedes que los hiperbóreos no hubieran sido de carne y hueso en cierto sentido, pero todavía eran demasiado sutiles, aunque entre ellos no se veían tan sutiles como los podemos ver hoy en día nosotros. Incuestionablemente hay una diferencia sustancial entre hiperbóreos y lemurio. Los hiperbóreos, los hiperbóreos, inclusive, llegando a tener hasta castas guerreras. Todavía se recuerdan los canales, pues, a castas guerreras de la naturaleza, a esas castas de gigantes altos, delgados y armados, hasta rullientes, peleando contra todo el mundo, procesos involutivos del continente hiperbóreo. Los hiperbóreos, cremados, no tenían, a pesar de todo, la densidad que pudieron tener los lemurios. Las gentes del conyente mu, fueron hermanos, en el sentido más completo de la palabra. Los hiperbóreos, por todo... Los hiperbóreos, pero venían desarrollados los órganos masculinos y femeninos,��os, de las estaturas de cuatro, cinco, seis metros. es decir, gigantes, colombianos, fuertes. Los legumes se reproducían por gemación, en la misma forma en que se reproducen las aves. Pero con una diferencia, las aves tienen que realizar la cópula. En ellas existe la cooperación para crear. En cambio, los legumes sean favoritas, no necesitan de la cópula sexual. Si observamos cuidadosamente el ovario de un agujero, vemos que cada vez se ha hecho niña, se desprende un ovario del hogar, de la vesícula tegrana. Es claro que el desprenderse crea una pequeña heredita, situada precisamente en aquel lugar de donde se desprendeó. Entonces, de allí humana cierta cantidad de sangre, la de el monstruo. Resulta interesante saber que aquel óvulo que se desprendea del ovario de los hermafonditas de los hemorragones, se dirigía hacia el exterior, ya plenamente fecundado, porque ellos en sí mismos tenían los dos poros masculino-femení. Entonces aquel cuevo permanecía por un tiempo como como el huevo de cualquier ave entre sus nidos. El nuevo día se abría para salir de allí una nueva criatura que se alimentaba del Padre-Madre. Era la época de la reproducción por gemación. Observen ustedes bien que hay una diferencia entre los tres procesos reproducidos, el Piscíparo, el de plantación y el de gemación. El Piscíparo, que es el de la gente de la raza protocasmática, el de plantación, que es el de la raza hiperbosa. Y el de gemación, que es el de los lemones. Aquellos hermagodistas lemones, tenían plenamente desarrollada la glándula pideal y percibían, claramente, cerca de la tercera fase, o la tercera fase de todas las tonalidades del color que existe en el corpo infinito. O sea, entonces, las gentes usaban en su lenguaje 300 consonantes, y 51 vocales. Es decir, poseían un lenguaje retísimo. La laringe no se había determinado, no solamente podían escribir esas 300 consonantes y 51 vocales, sino que además tenían la capacidad para articularlas. Es otra gente, ¿verdad? Estaban provistos de una fuerza terrorista. Recordémonos lo que nos cuenta Homero en su Odisea sobre el famoso cíclofe aquel. Se levantaba enormes rocas con sus manos como si fueran pequeños lijaros. Ese ojo de los lazérticos, ese ojo cíclofeo, nosotros hicimos la facultad de la glándula claridente, la pineal. Hablaban en el idioma universal, el idioma cósmico, divinal. Todavía no habían aparecido todos estos idiomas de la Tierra. Se hablaba un lenguaje único. Y entonces las criaturas del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, se entendían con la humanidad. Era otra gente. Los templos de la Lemuria fueron cortes todos. Allí se cultivaron los grandes misterios. Los Lemuris tuvieron naves que les permitieron viajar hasta los mundos del espacio infinito. Sabían extraer la energía atónica, no solamente del Urano, sino de muchos otros metales y piedras prescientes, y hasta de los granos que germinan en la Tierra. Así poseyeron naves impulsadas por energía nuclear, aviones extraordinarios, y hasta, ya dije, llegaron a viajar a otros mundos del espacio estrella. La civilización Lemurre fue contentosa, creciosa. Estaban en comunicación con otras humanidades. Los ojos no se habían atrofiados. Cuando alguien miraba al espacio estrellado, veía no solamente las mones planetarias, sino a las humanidades hermanas de los pueblos. Podía percibirse a los genios que gobiernan a las esferas de la creyentes. Y los hierofantes de los templos percibían en el espacio, no solamente los mundos existentes actualmente, sino los que existieron en pasados días cósmicos, y aquellos que deben existir en lo futuro. Desafortunadamente, todos los pasos, poco a poco, las fuerzas solares y lunares, actuando, dijéramos, sobre la biología y sobre la cinta, ¿verdad? Desafortunadamente, fueron produciendo directamente el proceso de separación en sexos o puestos. Algunas criaturas comenzaron a nacer con un sexo más desarrollado que el otro. A través de la cinta, a través de la cinta, a través de la cinta, a través de las edades y de los siglos, llegó el título que ya fueron surgiendo, por aquí, por allá, y acudaban, criaturas unisexuas. La humanidad ya dividida en sexos opuestos fue diferente. La humanidad ya dividida en sexos opuestos fue diferente. La parte femenina siguió, como siempre, eliminando un óvulo de su ovario. Pero ese óvulo, que surgía, ya no fue, pues, fecundado interiormente. Entonces, se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. La humanidad, por aquellos días, los cumbas trabajaron intensivamente por la humanidad. Los días de la humanidad conducían, pues, a los centros anualmente en determinadas épocas del año, a través de inmensos territorios, a los templos donde debería verificarse la reproducción de la especie. Era un viaje. Era un viaje de la vida. Todavía es como, si queramos, leyenda o como prevalente, todo eso que hubo el viaje de luna en nueve lo que desamoramos. Era el otro templo donde se verificaba la reproducción. El acto de la reproducción se consideraba como un sacramento. Nadie se atrevía ciertamente a propagar ese sacramento. La reproducción se realizaba por Critias Sanz, el Poder de la Voluntad y del Yoga. Entonces, nadie cometía el crimen de derramar el vaso de Hermann Krish-Negistus. En cualquier momento, durante la co-recursión del líquido de Anglione, cualquier chavo espermo se escapaba para hacer fecunda una matriz. Y así es como venían al mundo Criaturas Perfectas. No existía el dolor incluso en el pan, pero había felicidad por todo el pan y todo. Llegó el día en que todo castió. Sucedió que la Tierra estaba en el espacio, es decir, las capas geológicas de nuestro mundo no poseían una estabilidad permanente. Entonces, el cierto Individuo Sagrado, que viniera de otros mundos encabezando a una altísima comisión, después de estudiar el problema, consideró innecesario que la humanidad recibiera el abominable órgano oculta. Incuestionablemente, el cuerpo humano es como una maestra que transforma eternos tipos de energía y después lo retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Fíjate, cualquier modificación a esa máquina, los tipos de energía también pasan por dicha modificación. A través del abominable órgano funda activadora de la humanidad, el tipo de energía transformado, se hizo demasiado luminario y pudo, es obvio, estabilizar la corteza geológica de nuestro mundo. No fue que no hubiera ocurrido al firmador, se le hiciera la humanidad así porque sí, de cualquier manera, no. Aquellos seres inefables, es obvio que debieron entendérselas muy bien con la monada de cada sujeto y con las monadas en colectividad, a fin de que las mismas permitieran tener una mayor libertad, al doble de cada uno, al proleteo Lucifer, a la reflexión de la humanidad. Una vez que Lucifer fujo a actuar con más libertad dentro del cargo de nosotros, estimuló en escar la actividad sexual. Desafortunadamente el ambiente también flotaba muchos tenebrosos, que hicieron que la humanidad se precipitara definitivamente por el camino de la fórmica. Así dejaron a la gente de concurrir a los temas para darle reproducción. Tomaron el sexo por su cuenta y hasta abusaron de él, mas que no estaban acostumbrados a combinar risto y sexo. De todas maneras, siguieron haciendo tal combinación, pero combinación equivocada de tantrismo con rito, tantrismo negro con rito, es decir, de ejaculación seminal con rito negro o con rito. El resultado fue que surgiera en cada sujeto el abominable órgano con la Igualdad. El pueblo sagrado, en vez de subir, descendió, se precipitó, quandale, que cayóいた detent abominable desde el cortis hacia los infiernos autón nivel del Hombre, y aparecía aquí en cada uno la famosa lixoica pizperca con que se representaba el cartón bíblico. Se intentional está la corteza geológica del mundo y es clarito. Desafortunadamente, los resultados fueron nefastos. Cuando se eliminó el organismo humano, el abominable órgano curva y jugador, quedaron las consecuencias en los inconcebibles de la magia. Y eso fue creviso. Esos pésimos resultados o secuencias son los distintos defectos psicológicos que cargamos dentro. Así fue como vino a quedar en nuestra naturaleza una segunda naturaleza de tipo sumergido animal. Si la conciencia es obvio de que debemos frascar esa segunda naturaleza, obviamente la humanidad cayó en el error, en la equivocación, en el fracaso. Y así está hasta nuestros días. Por los últimos tiempos de la Lemuria, hubo mucha Magia Negra. Muchas escuelas se dedicaron al Magismo, de la Magia Izquierda. Se abusó de la sede natural, y poco a poco, a través de 10.000 años de terremotos, la Lemuria se estaba moviendo entre el fondo del cuadro. Surgió después la Atlántida, a medida que la de la Lemuria se estaba moviendo a la Lemuria. Los Atlántida fueron de cuerpo aún más pequeño que el de los Lemuria, pero más altos que nosotros. Con relación a nosotros, Epo Gigas, ofendieron una provinciosa civilización. Construyeron enormes ciudades como St. Louis, por ejemplo, o Teidón, la ciudad de las siete puertas de oro marxil. La civilización Atlántida fue gigante, pero se quedó más grande. Las naves cósmicas descendían constantemente en San Luis y tenían energía de aeropuertos especiales. La humanidad atrás se estuvo en comunicación con los kilómetros. Se usó también la energía Tón, ya para mover sus carros, o para expulsar sus naves aéreas, o para expulsar sus naves aéreas. El alumbrado era Tón. Se llevó a un grado de culturas al cual ni remotamente no hemos pegado nosotros toda la vida. En materia mecánica, ni siquiera le damos a los pies a los Atlántidos. Aparatos prodigiosos. En algunos lugares del mundo todavía se conservan en secreto ciertas máquinas Atlántidas. No plena, ahí entregan a la humanidad porque ésta abusaría de las últimas. Hay que mantenirlas en dichos reservados. Solamente las conocen los adeptos. Desgraciadamente los Atlántides se precipitaron por el camino de la magia negra en los últimos tiempos. Se volvieron hechiceros y perversos. Y fue necesario, pues, que ese continente fuera atrañado por las aguas. Después de la sumerción del continente Atlántico, se acaban de degenerar las facultades humanas. La vista ya no alcanza a percibir ni remotamente la cantidad de colores que los antiguos percibían. El lenguaje se volvió pobre. Hoy ya ni remotamente podemos pronunciar, a lo largo de los antiguos son que no a la velocidad como la imaginaria. Entonces, el otro, no es Hoy ya nadie es capaz de percibir las causas de los fenómenos naturales que se suceden a nuestro alrededor. El cuerpo humano se degeneró. Los sentidos, como les digo, se acabaron de atropear. No había un cristal evolucionado en la otra mano, lo que sí ha habido son gigantescos procesos involucrados. Esa es la cruda realidad de lo que dice. Estamos actualmente en la quinta raza raíz, que es la que puebla la paz del universo. Marchamos hacia otro cataclismo del universo. Porque así como los astrales fueron cargados por los aguas, así esta gente de ahora, esta tierra de la Rosaria será destruida por el Fuego. El Fuego hará obra. Hasta Pedro el Apóstol dijo, la tierra antigua fue destruida por el agua, pero esta tierra será destruida por el fuego. La tierra y las obras que vengan, dijo, serán quemadas y los elementos a menudo serán desechos. Vamos, pues, hacia una catástrofe inevitable por el Fuego. Ya los astrales perdieron. Los hijos del segundo son, perecieron por el fuego y los terremotos. Los hijos del cuarto son, perecieron por el fuego y los terremotos. Los hijos del cuarto son, fueron trajados por las aguas. Se convirtieron en peces. Los astrales. Nosotros somos los hijos del finito son, el que escrito está, despreceremos por el fuego y los terremotos. Nosotros somos los hijos del mundo. Y nos marchamos hacia otra catástrofe inevitable. Después del gran catacrismo que se ha desigual, la tierra pasará por una gran otra información. Y habrá una cesta rata que será diferente. Digo diferente, o que será mástica. Actualmente, ya se está creando la cesta rata, aunque parezca increíble. Ciertos sujetos, ciertos grupos de gente desaparecen sin saber cómo ni por qué. Así es que son llevados a otros mundos. De este planeta se están llevando los extraterrestres, lo mejor de la ciencia humana, y se la llevan para cruzarlas con otra con gente y de otro planeta. De manera que fuera de la que no está siendo actualmente la creación y la nueva rata. Después del gran catacrismo que se ha desigual, los resultados de tal cruce serán puestos sobre la paz de nuestro mundo. Y surgirá entonces en la sexta rata actual. Será una rata diferente. Los hijos del sexto son transísticos, así como los hijos del finito son, marcan la muerte de los dioses. Los hijos del sexto son, significan la resurrección de los dioses. Volverán a unirse culto a los dioses. Serán, ya no saben, las escuelas de los tres públicos. Surgirán de nuevo las grandes civilizaciones que se obtengan. Resucitarán, resucitarán a la luz del sol. Todo será listo, y se será la nueva genitalidad. Y por último, habrá una séptima rata, que será la última. Así pues, para todo planeta que viene el espacio, existo un plan de siete razos. ¡Surgirán de nuevo, salvador de nuevo! ¡Mierdente le dirijo a vosotros, al diario de hablar sobre las diversas razas que han existido en el mundo! ¡Oh! ¡Mierdente le dirijo a vosotros, a todas estas razas que han existido en el mundo! que son, en la primera época, las narradoras protoplasmáticas, que no son las películas, que son las ratas de vino naturalmente, de tantas emociones en los que se procesaron por los distintos niveles que tendrían entre la naturaleza y el corno. La primera raza que existió en el mundo fue del nivel de color negro, y esto es para que veáis traerlo a todos los que nos escuchan. Sin embargo, a lo que parezca increíble, el color de los ojos parecía desplandecer en los cámaros de hermosísimos de aquella raza, la primera raza, la andrófina, y un animal, perfectamente sublime. De hecho, es el país de la raza andrógena, que la religión se reproducía de forma completamente diferente a la nuestra. Pero entonces, existió el acto sexual sin cífaro. Este sistema de reflexión es negar al de la división de la célula en un organismo humano. Este sistema de reflexión es negar al de la división de la célula en un organismo humano. Este sistema de reflexión es negar al de la división de la célula en un organismo humano. en el próximo segundo día de la luta. El que se puede pasar con este niño que me invitaba y yo estoy haciendo un padre mal. En esos instantes, los agitados ha estudiado con la actividad que acababan y viviendo. Era un profundo de interés conociendo las maravillas de los diarios. Conocíban otros niños a sus caras de los hermanos. Los que vean los sufriendo los la felicidad arregnada de la paz de la tierra. Tienes años, los baños, los deseos, todo tenía un color azul, pero creíble. Ciertamente, los perros se encuentran para ellos. Conocíban otros lugares a los que parezcan los queridos de las ciudades, serían poicas, serían sus hijos. en los templos de los cielos verdes, que celebraban los ríos de los cosmocratones. Los hijos de la aurora y los bajaban montadas, los hijos de la manzón, pero eran los más seguidos de los plan, porque todos los momentos había cambios de los diálogos durante la ceremonia. Todos los cálculos se brindicaban con una renajada. Flotaban los patróns, los patróns, los patróns, cambiando el trono. Y los malditos de los colores, que celebraban las citadas. Los ceremonias relacionadas con las piezas del pueblo, los animales, las aguas y la tierra. Son preciosos, los famosos viajes. Es astérico que verificaban alrededor del planeta, El accidente primordial de la emergencia marcaba la venta de que vivían, que iba de extremo a extremo de la tierra. El accidente primordial de la emergencia marcaba la venta de que vivían, que iba de extremo a extremo de la enfermedad.